I don't wanna rape ya, I just want the people I don't wanna rape ya, I just want the people I don't wanna rape ya, I don't wanna rape ya I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna Atapados en la lista, borrar la penumbra La vida tachada, las hogas se tira Percibemos la realidad en su tono más intenso Exigimos razón, no estábamos cuerdos Yo dos plotos, todos muertos Qué remedio, vaya medio No hay comunicación, borrando los recuerdos Feeling you depression, chilling situation Recortando, recortada, necesito tu aliento No entiendes lo que digo, cada vez que analizo Con los filtros que posto, todos somos destrozos De los que fuimos ni seremos, o eso antes pensaba Borrego, sin caza, tormentas, palabras Ya nada me sacia, cantaba por furia Ahora por lujuria, ya ni siento amargura Ni una vida anodina, ni una zona podrida Soy yo lo podrido, realmente lo dudas No perturbo tu vida, ni tu inocencia Niña, beber todas los astros Mi bucle se infina hacia la cabeza y dispara Escenas macabras, soterimos al alza No actualizan sus goles, consideran de última lo primero Y no sé si mi generación esconde más segredo en la psique Entiendo ya demasiado, descomo en su polque Música de mi estipe, musas que te deprimen Mientras los astros me animan a ver si bien eres Tú contra tibia, contra corriente, todo se ve diferente Me vas a decir, si pasa por psicosis Si se ha pasado de mi, cada vez que nos vemos Perturbando a los cielos, destruyendo planetas Conquistando la infierna, interiores en pena Sorbonando a tus nervios, controlando el perímetro Decibelios, efímero, este virus Que el peso te está enfrentando por dentro Y no lo notas, ni te importas Ni lo piensas, que deshonras Tú que aportas a nuestro Dios Que le imploras, no hay perdón Volas lejos de mi gravedad Un agujero negro, semirrealidad Música animal, nueva premisa Una conciencia maldita, capaz de ver la verdad Salta al abismo y serás, bendecido sin vida Agonía inducida, pervertida, rima Que sea tanta, chiquilla, más que palabras de lira En la puerta y verás, a tu alma enajenada Más que abandonada, su suerte mordaza Si lo que escriben ni sienten, la has cagado mi pana La has cagado mi pana Daniel Taylor D-Lo Beats Música 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 Música